Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos, sobre los apellidos lituanos y no cualquier apellido, sino los más curiosos, chistosos, los que pues nos pueden llegar a dar risa. Así que si les gustaría, pues para empezar, conocer uno que otro apellido, obviamente lituano, porque yo creo que para ustedes que no son nativo hablantes de lituano, no son lituanos, obviamente cualquier apellido les puede parecer chistoso, pero bueno, yo aquí hice una selección de apellidos, creo que 10 anoté, a los que, a los lituanos, a nosotros mismos nos puede llegar a dar risa, así que si les gustaría escuchar, pues, cuáles son esos apellidos, qué significado tienen, pues quieren saber este video. Bueno, este video será como uno de esos que yo les llamo ligeros, o sea, no es algo como muy, ¿cómo llamarlo? De mucha investigación, a lo mejor, aunque bueno, sí hice mi trabajo, obviamente porque tampoco todo lo tengo en mi cabeza, o muy tema, o muy pesado, por así decirlo, pero pues para, es un video para pasar un ratito bien, digamos así, y yo quiero pensar que en cualquier idioma hay apellidos, pues, normales, o sea, como en español sería Sánchez o Pérez o Fernández, que no nos causan, pues tal vez risa o pues ningún mal pensamiento, yo qué sé, pero hay otros que obviamente tienen un significado como muy directo, muy, este, no necesitas traducción, por así decirlo, ¿no? Este, por ejemplo, blanco, obviamente el apellido blanco, pues a lo mejor no nos causa risa, pero si alguien te dice que se apellida, no sé, calvo, si de repente dices, está raro, ¿no? Y a lo mejor, y aparte de si ves a la persona, este, con mucho cabello, dices, mmm, como que no coincide la descripción con lo que veo, digamos así. Entonces, pues de ese tipo de apellidos quiero hablarles el día de hoy. Antes de mencionarles los que anoté, porque hice mi listita, estuve leyendo que en Nituen existe, pues, como una ley, digamos así, que a la persona que tiene, pues, ese apellido, por así decirlo, que con el que no está a lo mejor muy, pues, feliz, pongámoslo así, ¿no? Este, como muy confortable su vida, digamos así, este, porque, pues, por situaciones de que la gente, pues, justo, pues, se ríe. Bueno, yo aquí estoy hable y hable y, pues, pues, no grabé nada menos la, solamente la introducción, así que si se ve algo rarito es por eso, ¿no? Desde ya creo que, este, que en Lituen existe una ley que te permite cambiar tu apellido si, pues, te incomoda, incluso te, te lo recomiendan hacer, digamos así, así que yo no sé si en México existe algo así o en España, en Argentina, ustedes me pueden decir si en sus países existe una ley así, pero en Lituenia sí. Si tu apellido te incomoda, o sea, literalmente es, pues, un poquito de que te da vergüenza, puedes cambiártelo, incluso, este, bueno, supongo que será otra ley, pero sí puedes cambiar tu apellido y tu nombre, qué tan fácil, no sé. Supongo que en esos casos sí será más fácil, ¿no? Pero bueno, aquí está mi lista de 10 apellidos y voy a empezar por uno que es Chesnakas, Chesnakas, y literalmente esta palabra significa ajo, y digo, ajo no tiene nada de malo a lo mejor, pero, este, pero pienso que si alguien me dice que, que si apellida ajo, sí, pensaría por un segundo al menos que, pues, está bromeando tal vez, este, no es que la palabra tenga un mal significado, pero sí, es un apellido que a lo mejor no te esperas escuchar, y cheque, y sí existe, encontré un par de, al menos un par de personas con ese apellido, así que sí, se me hace curioso el apellido, no sé si exista en español. Otro apellido, que este sí lo tengo grabado desde hace muchos años, que lo escuché en un programa, creo que era justo de apellidos así raros, curiosos, chistosos, y es Kyoushinis, Kyoushinis, y significa huevo. Otro apellido que dice la palabra, pues, no tiene nada de malo, pero sí, sería raro escuchar, pues, que alguien se apellida así, y también lo curioso de este apellido es que, por la estructura del idioma lituano, y los apellidos y todo eso, de hecho, hace como tres, cuatro años o lo bajo, les subí un video hablando sobre los cambios, digamos, que sufren los apellidos de mujeres, entonces, cuando una mujer se casa con un hombre que se apellida Kyoushinis, su apellido sería lo tradicional, digamos así, sería Kyoushiniene, Kyoushiniene, y significa, básicamente, huevo revuelto, así que yo creo que sí me moriría de risa, o sea, no por hacerlo a propósito, pero sí, o sea, primero no te lo esperas, y segundo, dirías, ¿es en serio que te apellidas huevo revuelto? A lo mejor no se lo diría a la persona, pero sí me estaría muriendo, creo que, de la risa en mi cabeza. Otro apellido que yo anoté aquí es Geidis, Geidis, y significa gallo, a lo mejor, no sé, a ustedes no les daría risa, no sé, pero en Lituania, de hecho, así ya también un rato, les subí un video, hace un año o más, donde les hablé de que en Lituania hay, pues, animales que tomamos para, digamos, para ofender a otra persona, digamos así, y Geidis, o sea, las palabras, ¿no? Este, Geidis, básicamente, sí también se usa de repente para ofender a alguien, a un hombre, en este caso, y también es una palabra de esas que se usan, o vocabulario, digamos, de cárcel, de prisión, por así decirlo, para ciertas personas se usa esa palabra, no el apellido, esa palabra que significa gallo, así que sí veo el porqué podría ser, pues, como un problema para alguien con este apellido. Luego, el siguiente es Gidales, Gidales, y no sé, sería como judíito, o sea, judío pequeño, por así decirlo, porque Gidas es judío, Gidales es como en pequeño, en lituano sería, y de nuevo, a lo mejor, pues, también alguien, pues, puede, pues, empezar a molestar a la persona con ese apellido, o sea, que su apellido signifique judío, por así decirlo, y, este, y si la persona, pues, no tiene nada que ver, para empezar, no tiene nada que ver con el mundo judío, por así decirlo, sí puede entender, pues, la molestia, por así decirlo, y las ganas de cambiárselo. Bueno, otro apellido que anoté es Pereaxles, Pereaxles, y también, es en masculino, pero también podría ser Pereaxle, si mujer, este, toma ese apellido y la, digamos que la terminación como corta, por así decirlo, de casada, entonces sería Pereaxle, y literalmente significa, no sabía cómo se decía en español, pero lo anoté, gallina clueca, gallina clueca, es Pereaxle, en lituano, pero bueno, obviamente, aunque en masculino sea, sea Pereaxles, pues, se entiende de dónde proviene, digamos así, o el significado del apellido, y creo que, pues, a pocos les gustaría que les dijeran, pues, eso, digamos así, o que se rieran, digamos así. Otro apellido incómodo que yo encontré, de hecho, leyendo un artículo, es Wagner, Wagner, y la persona, la mujer, en este caso es apellido de mujer, dijo que nunca la han incomodado, digamos, ese apellido, de hecho, es su apellido de casada, de su esposo, y en este caso no es de origen lituano, es ruso, creo que es su esposo, pero, pues, en lituano existe una palabra que se escribe igual, Wagner, y se dice igual, y significa vagina, o sea, lo mismo que significa en español, no más que el acento cae en otra letra, digamos así, pero bueno, la persona dice que no le incomoda, pero obviamente se puede entender por qué alguien sí le puede incomodar, si, pues, o sea, decir el apellido, digamos así, o anotarlo, porque, pues, volvemos a lo mismo, a lo mejor hasta pueden pensar que no es tu apellido real. Otro apellido, pues, incómodo, porque yo creo que hay niveles de incomodidad, digamos así, y otro que encontré es Shika, Shika, bueno, pienso que es como en el caso del apellido donde caería el acento, digamos así, y si no me lo dicen, a lo mejor yo no me pongo a pensarlo, pero si lo leo, sí, pensaría en otra cosa, no más que el acento cae sobre la i, caería en esa palabra, y sería Shika, Shika, y realmente significa está cagando, está cagando. Y sí, entiendo, digamos que la, este, la incomodidad de tener ese apellido, porque bueno, creo que, pues, no suena muy bonito, por así decirlo. El siguiente apellido de mi lista es Yuatsnukes, Yuatsnukes, y este apellido está hecho, por así decirlo, se compone de dos palabras, Yuadas, que sería negro, y Snukes significa hocico, así que hocico negro, básicamente ese es el apellido de la persona, y pues, sí se entiende que, pues, no todos les gustaría que les dijeran hocico negro, digamos así suena, pues, sí, como para ofender a alguien, ¿no? Básicamente, y más tal vez entre los niños. Y tengo otros, dos apellidos, uno de ellos es Jasnas, Jasnas, que en español significa ganso, volvemos a lo mismo, ni ganso ni gallo tienen nada de malo, son animales como cualquier otro animal, digamos así, o pájaro, sabes, en este caso. Pero, de nuevo, Jasnas, se podría usar ese apellido, esa palabra para ofender a alguien en alguna situación, a un hombre en este, en este caso, así que, bueno, también entiendo tal vez por qué una persona quisiera cambiarlo, pero obviamente Jasnas suena mejor que algunos otros apellidos de mi lista. Y el último apellido de esta lista es Verksnis, Verksnis, lo que significa llorón. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Este, si te dicen llorón, llorón, porque realmente eres llorón, es una cosa, y si te lo dicen así de vez en cuando, pero cuando es tu apellido y, pues, es como más seguido, digamos, su uso, por así decirlo, por ejemplo, en la escuela, yo siento que más es cuando uno sufre, digamos así, y adulto, a lo mejor de adulto menos. Entonces, obviamente, uno no quisiera todos los días escuchar que es un llorón, digamos así, entonces, yo también entiendo a las personas que quieren cambiarse ese apellido. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre los apellidos curiosos, raros, chistosos, como quieran llamarlo del idioma lituano. Déjenme saber si habían escuchado alguno de ellos, cuál de esos apellidos se les hizo el más, pues, ahora sí que el que más les causó risa o el más incómodo, tal vez, digamos así, déjenme saber si en sus países existen esos apellidos, digamos así, del origen que sea, porque sé que de este lado del mundo hay mucha mezcla, digamos así, de, o sea, en cuanto a los orígenes, ¿no? Apellidos españoles, franceses, alemanes, etcétera. Entonces, pero bueno, déjenme saber si se han topado con alguien con un apellido chistoso raro que dijeron, uy, ¿es en serio que ese apellido así? Pues todo lo que ustedes gusten, también preguntas, dudas, peticiones, me las pueden dejar debajo de este video en los comentarios. Y yo como siempre les pido que se suscriban al canal, que le den me gusta al video para llegar a más gente aquí en esta plataforma y pues también compartan obviamente el video con la gente que esté buscando información sobre mi país, Natalia, Lituania, sobre el idioma Litón o sobre este tipo de curiosidades. Gracias, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.